¿Se va a promover el amparo ante el federal de distrito? Así es. ¿Eso te va a aportar el depista? ¿Eso sería el tribunal de lo que es cierto? No, no, ya no diríamos que se le va a aportar el federal. A reserva de que se presentara ahorita el empresario, ¿cómo toman el hecho de que los haya dejado prácticamente plantados? Pues es que estamos hablando que el origen es corrupto, prácticamente para nosotros es un plantón más de lo que nos hacen. Ya llevaba tres, ahora cuatro y a lo mejor ya no va a haber un cinco. ¿Qué les dice eso, el hecho de que no afunda? Que hay corrupción. O sea, no nos deja otro más que hay corrupción. Hay que decirlo, hay que tener los pantalones todos los de mochi para decir lo que aquí huele y apesta a corrupción. Y que den la cara. Si no es cierto que nos tapen la cara, dando la cara a ellos. Correcto. Recuérdanos el nombre del empresario y de qué... Bueno. Mira, el empresario que nos tiene demandados ahorita porque le estamos obstruyendo la construcción, es un muchacho que es de nombre Carlos Alberto Chávez Ruiz. Él es el que nos tiene demandados a nosotros y es el que tiene el permiso de forma irregular y que no ha dado la cara para ni a las autoridades municipales. También a ellos le dan la cara, no les da la cara. Él es el que nos tiene en esta situación. Y es el que citaron ahorita. Si dieran el contacto directo con él, a la ciudad de invitación. Con el abogado y a él se le llevó invitación a su casa. Gracias. 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 Gracias.